Ya estamos con nuestra amiga... Sí, sí, sí. ¿Estamos con nuestra amiga Meli o no? Está allí conectada, sí, sí, claro. Conectados, vamos. Vale, entonces le damos la bienvenida a Meli Hicks. ¿Cómo estás, Meli? Vamos a pedirle que destilde... que active el sonido para que podamos escucharla. Bueno, ahí estamos. Ahí está, ahí está. Hola, hola. ¿Me escuchan? Perfectamente. Ahí vamos. Hola, Meli. Bienvenida. ¿Cómo están? Buen viernes. Qué gusto. Qué gusto conectarme con ustedes y empezar así el fin de semana, ¿verdad? Porque viernes ya empezamos ya el fin de semana y ya estamos todos en un mood diferente. Así es. Bueno, vos ya venías ya. Desde ayer ya venís festejando. Estás de festival en festival. A full con la música. Bueno, quiero que nos cuentes un poquito. Para mí es un placer poder entrevistarte. Bueno, toda la radio también. Radio Tupac está muy contento de tenerte a vos. Hoy acá. Así que nada, contarnos un poquito de vos, de tu historia, cómo arranca Meli. Bueno, yo tengo 34 años. Hace 16 años que puedo decir que vivo 100% de la música, que es mi profesión al 100%, es lo que me mantiene. Y tuve unos inicios súper raros, porque como crecí en una casa donde la música no es una opción. El arte era como algo normal para nosotros, que todos cantemos, que pintemos. Toda una familia súper artística, pero sin embargo nunca fue una opción profesional para nadie en mi familia. Era como el arte tiene que ser parte de tu vida, pero no era una opción de profesión. Entonces yo siempre pensé que iba a ser periodista. De hecho que soy licenciada en comunicación, ¿verdad? Yo siempre dije que iba a ser periodista porque era como la única carrera que tenía opcional. Después cuando igual participaban los intercolegiales de la canción de todos los colegios. Y cuando cumplís 14, es como que empezás a participar en esos intercolegiales. Y no paras más, ¿verdad? Y te encanta. Pero igual no significa que vas a vivir de ellos. Sin embargo, cuando tenía 17 años me presenté a un casting para un reality show en un programa de televisión que era el que era el cantando en ese entonces. Y así creo que me tocaba como el número 1500 por ahí. Y quedé. Y en ese programa llegué a la final y eso me dio mucha visibilidad con otras personas. Y recibí varias llamadas y como que me abrió más oportunidades. Y ahí empecé a mirar la música de otra forma, del lado profesional. Que sí había una industria musical que si bien estaba medio escondida, estaba ahí para ser explorada, ¿verdad? Y así se dan mis inicios. Y de ahí ya me junté con un grupo con el que viajamos muchísimo, ¿verdad? Por el extranjero, ¿verdad? Claro. Y vos arrancaste solita y después ya arrancaste con Tecobé o fuiste por otros grupos. ¿Cómo fue tu idea? ¿Vos creaste Tecobé o Tecobé ya estaba formado? No, no, no. Tecobé es una creación que cuando volví a Paraguay. De ahí, del programa al terminar, yo me llevaba a un grupo que se llama Ecos. Me llamó para ser cantante de ellos y con ellos viajé, fui a China, estuve en Shanghái, estuve en Jainán, estuve en varios lugares de China con ellos cantando con un contrato para Starlights. Y después de ahí, ellos quieren volver a Paraguay y yo como que quería todavía explorar un poquitito el mundo, ¿verdad? Y de ahí cerré un contrato a Duay y fui a ser solista con un guitarrista argentino justamente y me lancé como solista en unos restaurantes, hice algunas cosas y después volví a Paraguay. Y yo cada vez que mi mamá me decía que cada vez que salía de Paraguay, volvía más paraguayita porque siempre venía una vez al año de vacaciones. Y me decía mi hija, vos te vas a otro lado pero vos venís más paraguayita que nunca. Y creo que es, creo que es esa gana de tu tierra, eso que extrañas, ¿entendés? Entonces vos salís de tu país y todo el día te pasás escuchando música folclórica, te pasás tomando tereré, te pasás tomando mate, cocinás sopa, cocinás todas las... Entonces es como tu conexión para no olvidar tus raíces y sentirte un poco más cerca de la gente que amás. Y creo que así es como que conecté con el folclore de una forma así mucho más fuerte porque tengo que admitir que en mi adolescencia tenía como una tendencia fuertísima, creo que todas las nenas tuvimos una tendencia a lo pop, a Britney Spears, a Cristina Aguilera, era la época entonces era así de... Entonces y ahí conecté y cuando llegué a Paraguay empecé a grabar un EP solista y conocí a Juanchi Álvarez que es el violinista y ahora mismo director de Tecober y le dije que es lo que quería hacer y necesitaba una mano y encontré las personas correctas porque vos sabés que en la música el equipo es todo. Exactamente y debe ser difícil, bueno en mi caso nunca pude coordinar como para muchas personas, siempre fui solista, pero en tu caso debe ser difícil manejar una banda porque vos sos la cabeza de todo ahí. Sí, la verdad que ser líder es difícil luego, encontrar ese rol es difícil y encontrar otra vez el camino para ser bueno en eso es más difícil otra vez porque las personalidades son diferentes, los seres humanos somos diferentes, entonces cometemos siempre errores, todos estamos expuestos a cometer algún error o pifiarla o hacer algo, entonces siempre es un aprendizaje constante. Yo pienso que lo más difícil para mí fue no solamente ser líder sino ser mujer y líder, creo que eso en Paraguay, no sé cómo estará en Argentina pero en Paraguay todavía nos cuesta un poco como sociedad entender el rol, que el rol de la mujer es completamente el mismo, entonces fue una lucha. A ver, vamos a ver, vamos a ver si retornamos, mientras tanto hasta que Silvina retome la conexión, vamos a escuchar algo de lo que está sucediendo aquí, cuña guapa, vamos a escucharlo y ya volvemos a la conexión, vamos. Y mientras aguardamos la llegada de Silvina, yo tengo algunas dudas que por ahí, mucho gusto, soy Omar Cariaga, acá de la radio, soy fan tuyo antes que nada, pero bueno, nos ha llamado la atención esto que estabas planteando acerca de la posición como mujer y líder, acá también hay que cambiar algunas cosas en nuestra sociedad, pero bueno, nos llamó la atención que hayas encarado, sobre todo, además de todos los géneros que te pueden llegar a gustar, que hayas encarado la canción nacional. ¿Cómo ves la situación, obviamente, además de la pandemia, de la movida del nuevo cancionario y los nuevos intérpretes como vos en el Paraguay? Hola Omar, ¿cómo estás? La verdad que veo que hay como un movimiento muy fuerte que se está montando. Vos sabés que, bueno, nosotros estamos muy cerca de ustedes, de esa parte de la región, ¿verdad? O sea, como hay como una conexión y nosotros, tengo que admitir que seguimos muy de cerca del folclore argentino y son como nuestra línea a seguir de cómo ir subiendo porque sentimos, siento como folclorista que es como que nos va guiando lo que ustedes hacen y estamos súper atrasados porque desde la dictadura luego hubo también como un golpe súper fuerte al patriotismo, a la paraguayidad, o sea que esto están haciendo nuevamente ahora y hay un movimiento súper lindo entre varios jóvenes que venimos batallándola, porque vos sabés que esto no se puede hacer solo. Esto es algo que por suerte, que por gloria de Dios y todo, varios jóvenes están como encarando el folclore ahora mismo en Paraguay y se está viviendo así una lada muy linda de muchas composiciones nuevas. Muchos le llaman al nuevo cancionero MPP, que es música popular paraguaya, ¿verdad? Entonces hay como un movimiento que se está haciendo fuerte, sobre todo que se está haciendo también más allá de que sea fuerte musicalmente y lindo, se está intentando que sea también lucrativo y que se profesionalice para que uno pueda vivir dignamente. Exactamente. Que es también importante porque ¿cuántos compositores hay acá en mi país que fueron de anteriores generaciones que compusieron canciones hermosas, que estuvieron siempre en grupo, pero al final, al fin y al cabo, su profesión primera fue ser arquitecto o fue ser licenciado. Entonces lo que estamos queriendo es profesionalizar el hecho de ser músico. No ha escapado a la situación latinoamericana, ¿no? Creo que también ha sucedido en otros países y que también en otros países viene sucediendo esto de la creación de una nueva canción. Sucede con Perú, con Ecuador y con Paraguay puntualmente hemos descubierto a través tuyo, viste que YouTube te lleva uno a otro, mira este cómo está fusionando algo con el jazz. Lo tuyo tiene muchas influencias y esto nos abre la cabeza a todos, ¿no? Se hace muchísimo más, a ver, en cuanto a gusto, se hace una apertura mucho más grande y que, bueno, la gente puede digerir de otra manera, ¿no? Hay un preconcepto a veces que tiene sobre el folclore, ¿no? Acá mismo, sobre la música de cada país. Y creo que has despegado bastante, ¿no? De lo que es la música tradicional. ¿Cómo te han tratado los pares? O sea, las aquellas personas que dicen, bueno, porque, por ejemplo, ahora estamos escuchando de fondo Bachata Rosa, ¿no? Un tema, un clásico ya. ¿Qué tanto te permite? ¿Cómo te han tratado, digamos, en el ambiente general, por ahí, los tradicionalistas, ¿no? Bueno, tengo ocho años con Teco, ¿eh? Y fue un proceso súper largo, como todo lo nuevo, cuesta un poquito, ¿verdad? Yo creo que la fortaleza y lo que nos dio esa base sólida fue el hecho de que, primero, éramos jóvenes súper hambrientos, hambrientos de lograr algo, ¿verdad? De meter, de pegarla de alguna forma. Igual siento que falta tanto para lograr las metas que queremos, pero, y que creíamos mucho en nosotros, ¿verdad? Y que nos gustaba lo que hacíamos nosotros, porque de verdad que el comienzo fue sangriento. Yo le digo siempre a la gente, porque lo que me batearon, lo que me golpearon, fue así, tremendo. Hubo momentos, más o menos, alrededor del año y medio que nació Tecoé, que dije que quise mandar, como, ¿viste? Todo hacía, tirarlo todo por la borde, decir, no, no, acá dejamos todo, porque no me da el corazón. Siempre fui súper emotiva, tengo un tema, soy súper sensible, soy súper llorona. Ahora, ahora como que voy, estoy creciendo, estoy madurando, ya era hora, me parece. Bueno, pero a ver, por ejemplo, el estereotipo que tenemos aquí de la música de Paraguay, son excelentes cantores, tiene que haber guitarra, tiene que haber un arpa, y listo, ¿no? Y de repente nos encontramos contigo con un violín solista, con teclados, batería, el bajo. Realmente has dado un golpe importantísimo. ¿Qué tanto participás en la producción musical y qué tanto participás en las grabaciones también, no? Bueno, soy una metida, realmente soy una remetida, porque me meto en todo, me meto en todo. En las composiciones, definitivamente, soy prácticamente del 50% de lo que se hace en composiciones, porque es lo que más me gusta hacer, lo de chiquitita, que escribo poemas, que como autora, ya me destacaba de chiquitita, pero en la parte como compositora melódica, con Juanchi nos entendemos súper bien y lo hacemos juntos y trabajamos, es como que se dio una conexión y lo hacemos súper bien. En la producción musical, es como que soy súper quisquillosa y hay cosas, tengo en mi cabeza sonidos y cosas que quiero, y soy súper pesada, no es eso lo que quiero, y es muy simpático, porque hay que respetarle tanto al productor musical, porque es una profesión diferente a la del músico, otra vez. Claro. Entonces, yo soy esa... No, no, perdón, sigue, sigue. Yo soy esa música que el productor musical, andate a tu casa y déjame hacer mi trabajo por ahí, porque no era ese, no era ese sonido, quiero algo más madera, entonces soy remetida. Bueno, pero créeme que se nota, créeme que se nota, porque hay un color muy particular, y digo, cuando en algún momento llegue aquí por la radio, me va a gustar preguntarle qué tanto se mete, y qué temperamento de mujer que ahora ya vamos conociendo, porque bueno, por ahí hay algunos que solamente van, interpretan, cantan, son la vocalista de la agrupación, pero veo que sos de armas a llevar, digamos, te calzás la producción encima, y está bueno, porque hay una sensibilidad muy importante. Le recomendamos a la gente, ahí está, obviamente que está en Spotify, el canal de Tecoe también está, uno se puede suscribir tranquilamente, y van a ver todas estas fusiones interesantes. Contame un poquito de aquello que te ha sucedido en pandemia. ¿Qué te impidió hacer, o qué tenían preparado con Tecoe, que no pudieron realizar? Bueno, la verdad que hubo muchas cosas que pararon en la pandemia, y que fueron un golpe súper duro al comienzo. Igual siempre me gusta empezar y explicar que sigo sintiéndome privilegiada, porque en la pandemia la gente la pasó muy mal, si la sigue pasando mal, y dentro de todo yo siempre tuve trabajo, pero sí, tenía una gira a México que no pude ir, tenía que ir a Chile, tenía que ir a Argentina también, y no pude ir, había planes para ir al Festival del Chamamé, o sea, había muchas cosas que este año, para mí, o sea, que el 2020, porque ahora estamos en 2021, pero parece como que se fusionaron esos dos años y pasó, no pasó, era el tiempo. Sí, a mí me resulta gracioso que en realidad suele parecer que para muchos artistas, o para muchos emprendimientos independientes, pareciera que hubiera parado el mundo, y no solo desde lo laboral, sino en muchos casos hubo como un detenimiento en lo creativo, y por otro lado, ha aflorado la creatividad en otros artistas de una manera increíble, y que tal vez por ahí, por otros medios, no nos hubiéramos conocido. La apertura de la pandemia permitió conocer a otros artistas latinoamericanos, pero bueno, en tu caso, que veo que sos emprendedora, me parece que has sabido sobrellevar, ¿no?, el clima de la pandemia. Creo que también es súper importante con quienes estamos, porque todos tenemos nuestro momento bajón, y la pandemia nos pegó fuerte a todos. Entonces, tener el compañero exacto, que cuando él esté un poquito bajón, vos le podés dar la palmadita para seguir, y tener viceversa, es súper importante. Yo tengo un equipazo, que son mis amigos, son mi familia, que realmente soy una suertuda. Ahora, yo siento que sí, desde el primer momento en cómo encaré la pandemia, porque para mí fue súper loco, porque teníamos un concierto que se llamaba Cuñada y Mareteba, que íbamos a hacer el año pasado, y se venían de Argentina las chicas, las llamamé Cuñada, se venían todas ellas, íbamos a, era súper grande lo que íbamos a hacer en el Teatro Municipal de Asunción, que es el teatro más grande que tenemos. Y dos días antes, se cierra todo y se cancela todo, y fue así, tipo, yo pensé, se cierra todo por dos meses y no se sabe cuándo va a volver. Yo tenía que hacer este festival después, en un mes tenía que irme a México. Y era así, no, nos quedamos con las ganas de ir. Claro, ahí volvió Silvina. Exacto. Ahí está, nos quedamos con las ganas, ahí estamos. Hablamos de los tradicionalistas, de la pandemia, de todo, pudimos conocer un poco más de este lado, del lado de los masculinos, queríamos saber quién era esa mujer que cantaba ahí al frente de la agrupación. Bueno, nos hemos dado el gusto de conocer un poco más. Bueno, Silvina, todo tuyo. Silvina, no me diga que se congela de nuevo. ¿Sí? Bueno, mira, volviendo a lo que te estaba contando, mientras Silvina se conecta, porque es también súper importante. A ver, para que terminemos el concepto. Perdón, metí mi cuchara ahí. Ahí vamos a terminar el concepto de... Me encanta, me encanta, me encanta, porque sí es cierto, yo estaba súper ansiosa, súper emocionada que ustedes se venían. Y también, como dijiste vos, Omar, la pandemia nos regaló, vamos a decirle, como que nos sacó la venda a los ojos, para que valoremos más esas herramientas tecnológicas que tenemos, ¿verdad? Claro. Mirá, estamos hablando nosotros, de verdad, acá, estamos prácticamente enfrente, uno mirándonos a la cara. Total. Y eso es hermoso, y estamos en conexión para toda la gente de la región, prácticamente. Entonces, nos sacó la venda a los ojos y darnos cuenta que realmente hay muchas herramientas nuevas que no teníamos antes, que tenemos ahora y que podemos aprovecharlas mejor. Yo, por mi parte, ni siquiera movía mucho mi Instagram, que es una herramienta de trabajo, ni las redes sociales más, era todo por TecoVay, YouTube y cosas así, ¿verdad? Más videos. Sí. Y nada, explore otras herramientas, otros lugares, otras formas de comunicarme con la gente, porque el artista necesita de la energía de la gente y de la conexión con la gente. Sí, realmente es un tiempo donde uno necesita, y necesita ver esos aires de renovación, y creo que trajiste esta inspiración, esta inspiración para que muchos artistas latinoamericanos resurjan y surjan con la nueva poética, con un nuevo cancionero, y en tu caso, bueno, esto me encantó lo del MPP, que capaz que vamos hasta a buscarlo, a explorar un poquito más, buscando esa música, o la canción popular paraguaya, que tanto nos atrajo. Y contame, creo que hoy Silvina está complicadísima con la conexión, pero bueno, vamos a tratar de, bueno, me había comentado más o menos qué es lo que quería conversar contigo, así que vamos a hacerte la pregunta, que hablabas hace un ratito nomás de esto, de la mirada hacia la Argentina respecto al folclore, y qué avance sabía y qué no, qué tanto influencia en tu música, digamos, hemos visto, abrimos con Pedro Canoero, del cancionero de aquí, pero nosotros también nos sentimos, históricamente, con muchas influencias paraguayas. Los grandes cantores y lo melodioso de sus canciones siempre ha sido un tema muy recurrente aquí en los autores argentinos. ¿Qué tanto ha influenciado la música argentina? Y no importa que sea folclore o no, si te influenció el rock, porque bueno, también forma parte de un todo, ¿no? La verdad que yo me siento completamente influenciada por Argentina en general, mucho más el folclore, porque realmente, Vina Paraguay pegó el rock argentino de una forma súper fuerte. Me imagino. Súper fuerte, sobre todo en mi adolescencia, y tal vez un poco más en mi niñez también, pero justo ahora era mi época más yankee, vamos a decirle, entonces no le he consumido nada, pero desde muy chica, desde muy chica venía escuchando folclore argentino con mi papá que ama, que es fanático, que tiene familiares allá. Sinceramente, para mí, yo siempre dije luego que prácticamente nuestro folclore es regional, no le podemos poner ni siquiera patria, ¿verdad? O sea, no es que me quiera robarle a ustedes, ¿verdad? Porque es increíble, me encantaría tráemelo a Paraguay siempre, pero sinceramente me siento completamente influenciada. Yo, de hecho, que hay bandas ahora nuevas que me encantan, como dos más uno trío, o sea, que sigo muchísimo, sigo muchísimo lo que está pasando en Argentina todo el tiempo, porque siento que van como cinco pasos adelantados en la industria musical, específicamente en el género folclórico voy a hablar. Igual en general no me parece que es así, pero los tomo mucho como ejemplo. Me gusta mucho el trabajo, si bien yo sé que hablando con las chicas hay muchas cosas, siempre hay cosas que trabajar, ¿verdad? Pero en comparación a Paraguay, que es un país tan chiquito, que estamos realmente empezando en ciertas cosas, siento que hay mucho que mirar en Argentina, además, que es hermoso, es precioso los grandes maestros. De hecho, que nuestros grandes maestros terminaron exiliados en Argentina y todos hicieron camino allá, o sea, que desde ahí luego ya empieza todo. Bueno, vos tenés una mirada, creo, muy cosmopolita, dado tus viajes, tus giras, has realizado y has recogido mucha experiencia, de lo que uno considera nuestra propia música, el sentir y el saber identificar esos toques. Uno te escucha y puede tranquilamente decir de dónde proviene, de dónde proviene la voz, el estilo, porque has rescatado esos elementos del Paraguay y lo has plasmado en interpretación, que a veces es muy difícil, sobre todo para aquellas personas que por ahí es solamente una interpretación y no es esta investigación prácticamente de la música del Paraguay. Estamos a favor aquí en la radio, por eso vas a escuchar que hay otros intérpretes de la renovación, pero la renovación con conocimiento. Y me parece que en tu caso hay como una fuerte raíz. Contame qué se viene, porque a ver, yo... Me encanta lo que dijiste, Omar, recién, porque de verdad me pone súper contenta, porque prácticamente lo que siempre, lo que soñamos como equipo y lo que queremos es lograr ese puente entre no perder la identidad y rescatar, como dijiste vos, las características específicas de mi pueblo, ¿verdad? Sí. Pero también que tenga nuestra identidad y también tenga un poco de actualidad. Para que... Es increíble. Yo a la gente le invito, porque hay gente que me estaba preguntando por mi lado ¿y quién es? ¿de qué parte es? Bueno, yo se las recomiendo. Búsquenla así. Melisa con doble S, Hicks con C, K. Van a poder encontrarla y con H, obviamente. Van a encontrarla. Vamos a poder escuchar cosas como las que estamos coordineando, ¿no? Junto a mí. Mirá, Melisa Hicks. Fernando Garbarina dice ahí... Y escuchamos una... Ponchi Álvarez. Hay una gran producción aquí, querida Melisa. No hay nada mejor que el buen canto. Bueno, contame qué se viene, porque bueno, ya estamos en la recta medio final, pero nos gustaría saber, para poder seguirte, cómo te ubicamos primero en las redes y contanos qué es lo que se viene ya pronto. No sabemos qué situación está allí Paraguay, pero acá todavía estamos lentamente tratando de salir del COVID. Así que, ¿qué planes hay inmediatos? Me puedes seguir en las redes como Meli Hicks, estoy arroba Meli Hicks en el Instagram, de la misma forma también en Facebook. Como explicaste, también estoy, está Teco en YouTube, siga nuestro canal, está muy bueno y se vienen cosas re buenas que estamos armando. La pandemia, cuando me preguntas qué se viene, yo sí siento que la pandemia nos realentó un poquito ciertas cosas porque teníamos la idea de lanzar dos videoclips y varias cosas ya desde el año pasado. Imagínate desde octubre que estamos alargando algo, va a pasar prácticamente un año porque no se podía salir, no se podía grabar, no se puede aglomerar. Entonces hay muchas cosas que retrasamos mucho, pero ahora se viene el lanzamiento del videoclip de nuestra canción Cuña Guapa. Se viene una canción nueva que está muy buena, que ni siquiera puedo decirle el nombre, pero les prometo, les prometo que van a ser así de los primeros en enterarse. Se viene un increíble show también en el mes del folclore, que vamos a hacer un festival de folclore. Ah, qué bueno, muy bueno. Sí, aprovechando que ya se habilitaron los teatros, siempre con las medidas de seguridad y con todo lo que se tiene que tener en cuenta, pero ya también un poquito buscando la reactivación del teatro y de los shows y de la industria musical de vuelta, ¿verdad? Claro. Nosotros ya queremos, tipo, si era por nosotros te soy sincera, porque somos también unos acelerados, no solamente yo, yo sé que ustedes ven mi cara así de esta lorita que no se calle y que está súper pila todo el tiempo, no soy solo yo, es todo mi equipo, es así, somos todos así súper acelerados. Pero bueno, ahí está, el intenso trabajo que han desarrollado en redes nos permitió llegar a ustedes, así que es no solamente valorable, sino que importante, porque detrás de ustedes avanza también una cantidad de artistas que nos van proponiendo las mismas redes, vamos investigando un poco más. Aquí hemos descargado creo que la mayoría de tus videos y en la playlist de la radio se siguen pasando y cada tanto van preguntando quién es quién, de dónde viene, cómo salió. Y la verdad que esto de las redes nos ha posibilitado esto, ¿no? De permitirnos conocer a intérpretes como vos. Bueno, querida Melisa, la verdad que ha sido...